Vámonos hasta la playa en un ratito, porque estos días se están dando las conocidas mareas del pino. En un rato queremos que vamos a poder hablar con Michel Quintana, porque esas mareas tan grandes nos suelen dejar imágenes espectaculares al margen de ese otro efecto, que es permitir que las pateras lleguen de una manera más sencilla. Ahora sí, podemos hablar con Michel Quintana. Este año mar en calma, no se han dado esos grandes rebosos, eso sí. Así que, Miguel, mucha tranquilidad con estas mareas grandes de este año. Sí, saludos. Muy buenos días, Canarias. Muy buenos días, en especial, lógicamente, en este aniversario a la isla de La Palma. Y como bien dices, mucha tranquilidad, no ha habido esos rebosos y nos está dejando unas imágenes preciosas, muy hermosas en entornos como este, la playa de las canteras, pero también seguramente en muchísimas otras playas de nuestras islas. Lo habitual aquí en las canteras, en un día tan especial como este, que es prácticamente la bajamar más amplia de todo el año, pues es que mucha gente se dedique a caminar por estas zonas, que habitualmente no se puede caminar, por estas rocas. De hecho, hay un lugar cerca de la playa en donde prácticamente se podría ir caminando hasta la barra de las canteras. Es un día muy especial, como decimos, que nos deja unas imágenes muy hermosas, porque de hecho, la bajamar, la diferencia entre la bajamar y la pleamar, entre la marea alta y la marea baja, en esta zona suele ser de un metro, pero en estos días está en torno a los dos metros y medio y tres metros. Son las conocidas mareas del Pino, las mareas grandes. Y eso tiene una explicación científica, una explicación astronómica, que nosotros vamos a intentar darles con un pequeño planetario que nos hemos montado aquí sobre la arena y en donde tenemos este balón de baloncesto, que va a ser del Sol, este globo terráqueo y esta bola de golf, que será la Luna. La Luna se mueve alrededor de la Tierra y tiene un efecto de gravedad sobre las mareas, que es lo que provoca que se produzcan. Esas mareas son más amplias cuando la Luna está en luna llena, en esta posición, o en luna nueva, cuando los tres astros están alineados. Pero esto se produce, lógicamente, dos veces al mes, porque una vez al mes tenemos luna nueva y una vez al mes tenemos la Luna llena. Entonces, ¿por qué se producen las mareas del Pino, estas mareas grandes? Porque estamos cerca del equinoccio, que será el próximo día 22 de septiembre, y el Sol incide prácticamente en el ecuador de la Tierra, divide la Tierra en dos. Equinoccio significa noche igual, es decir, al incidir el Sol en el ecuador prácticamente dura lo mismo la noche y el día. Entonces, con la Luna en la posición de luna llena, los tres astros alineados y el equinoccio es lo que provoca estas mareas del Pino, estas grandes mareas como las que estamos viendo aquí, una explicación científica que no es válida, por ejemplo, para los terraplanistas, que ellos ni siquiera creen en la gravedad, pero en la que ha creído la humanidad desde siempre. De hecho, se consideran, muchas culturas ancestrales consideran que las mareas son los latidos de la Tierra. Algo tan hermoso y que nos deja imágenes espectaculares como las que vimos ayer en la playa de las canteras. Bajó tanto el mar que llegó a ser un pequeño islote que algunos aprovecharon incluso para tomar el sol. Son unas imágenes espectaculares, como decimos, en donde podemos ver los efectos de estas bajamares. Nosotros desde aquí, desde la playa de las canteras, hemos intentado explicar el motivo astronómico que provocan estas mareas del Pino, estas grandes mareas, y sobre todo, poder ver la belleza, la hermosura, lo que no solemos ver de esta playa y de otras muchas playas que hay en nuestras Islas Canarias, gracias a este equinóxido que se produce en este equinóxido de otoño y que nos permite disfrutar de paisajes como este. Luego, Miguel, nosotros nos hemos quedado enganchados a tu directo y hemos entendido esta vez sí perfectamente por qué se producen estas mareas y esas imágenes tan espectaculares. Muchas gracias por explicarnos. Nada, muchas gracias y muy buenos días, Canarias. Gracias.